Ernesto Valverde dice que el ADN del Barça es una milonga, háganme el maldito favor, el entrenador que probablemente más talento tenía y el que menos hizo con él de todo el mundo y de toda la historia habla acerca del Barça y no estoy obviamente para nada acerca de lo que dice. Vamos a ver acerca y vamos a ver y vamos a platicar todo lo que dice Ernesto Valverde. Lo del ADN del Barça, uy ya se me fue, lo del ADN del Barça es un poco una milonga, Ernesto Valverde asegura que Cruyff también nos mandaba pegar balonazos para Alex Anko. Y bueno a ver yo tampoco me puedo meter mucho y no voy a hablar mucho acerca de Cruyff o no de Cruyff porque al final no me tocó vivir, no lo vi como jugador, no lo vi como entrenador. Entonces yo no voy a hablar tanto del Barça de Cruyff, yo no voy a meterme nada, Valverde tiene mucho más experiencia en ese aspecto porque obviamente Valverde fue jugador del Barça, bueno según dice y según cuentan cuando Cruyff era el entrenador, pero yo no estoy obviamente para nada de acuerdo con él y de hecho literalmente gracias a que él no estuvo el ADN del Barça fue que él y que el Barça le fue tan mal en estos últimos años. Porque si el Barça se hubiera quedado al ADN del Barça, Ernesto Valverde no hubiera durado más de una temporada en el Barça. ¿Qué es el ADN del Barça? Primero hay que preguntarnos ¿qué es el ADN del Barça antes de poder criticar o no criticar al Ernesto Valverde? Para mí el ADN del Barça es muy sencillo, es muy fácil, es ganar jugando bien, no te vale solamente ganar y es que era el problema con Ernesto Valverde. Teníamos un presidente que tampoco es todo culpa de Valverde, teníamos un presidente como Bartomeu que no tenía ni idea lo que era el ADN del Barça, no tenía ni idea, de hecho él tenía más ADN del Real Madrid o del español de Barcelona que lo que tenía del Barça y por eso hizo lo que hizo y por eso no sé cómo nos fue. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de Bartomeu. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el Barça gana nada más por ganar y que no gana porque es superior a los rivales? Inclusive me acuerdo cuando Xavi Hernández, una vez que nos remonte Liverpool, Xavi Hernández luego da una plática o una entrevista y dices, pues sí, a ver, al final obviamente el 4-0 contra el Liverpool te sorprende, de 100 partidos pierde solamente uno seguramente. Pero si tú ves el partido en global, ¿qué pasa? ¿Y qué nos dice la historia? ¿Y qué nos dice ese partido? La realidad es que el Liverpool fue mejor que el Barça. La realidad es que todos nos vamos a acordar como cuando el Barça gana 3-0 agarramos y nos volteamos a ver y bueno, bueno, resultado espectacular, pero como lo hicimos no tengo idea. Bueno, bueno, sí teníamos una idea. Había un tipo que se llama Leonel Andrés Messi Cuchitini que te hacía absolutamente todo. Pero de verdad que me parece lamentable estas palabras del Barça. Como les decía, luego Xavi Hernández le sigue en la plática y dicen, bueno, sí, obviamente que es muy doloroso para todos los culés que te remonten un 4-0, pero al final tú pones a ver, te pones todo el partido y dices, bueno, es que Liverpool fue mejor que el Barça. Y ahí estamos todos de acuerdo. Y ahí es donde el ADN importa. Porque si el Barça hubiera sido mejor que el rival, porque toda la historia nos dice que si el Barça no es mejor que el rival, no va a ganar. Olvídense del fútbol en general, yo estoy hablando solamente del Barça. A lo mejor en otros equipos a lo mejor no funciona, pero en el Barça, si tú no juegas bien, la historia te dice que no vas a ganar. Y por eso cada vez que el Barça ha ganado Champions, también ha ganado la Liga. Porque el Barça para poder ganar tiene que ser muy superior al rival. Al Barça no le vale y el Barça no va a hacer esto de la épica. El Barça no es alguien que diga, bueno, puedo meter gol en el último minuto todos los partidos porque no somos así. Lo podríamos hacer algún partido particular, algún partido en especial, como lo hicimos contra el PSG, pero no es nuestro estilo, no es nuestro ADN. Lo que sí es nuestro ADN es jugar bien al fútbol, tener posesión, ser mejor que el rival. Eso sí es mejor que el Barça, eso sí es mejor, eso sí es el ADN del Barça. Lo que no es el ADN del Barça, Valverde, es de repente agarrar y decir, ¿sabes qué? Lo de la poción es una milonga. El ADN del Barça es una milonga. Entiendo, y lo que Xavi Hernández ha explicado miles y millones de veces, y por eso a mí me gusta tanto ver las ruedas de prensa de Xavi, porque de verdad que uno aprende muchísimo. Es que hay mucha gente que se confunde. El ADN del Barça no significa tener posesiones largas, porque luego hay gente que se confunde. Ah, es que el ADN del Barça es tener el balón por tenerlo. Claro que no, no va por ahí. El ADN del Barça es tener el balón, tener oportunidades, presión alta, eso sí es el ADN del Barça. Yo quiero ver un video de una presión alta de Ernesto Valverde. No lo había. Y él puede decir, bueno, los jugadores que tenía no me servían para la presión alta. Bueno, ok, estamos todos de acuerdo ahí. Y ahí está bien. Lo que tú me digas. Pero lo que no puedes agarrar aquí y decir es que el ADN del Barça no sirve. Atacar a nosotros por algo que tú no pudiste hacer, Valverde. Algo que tú no pudiste hacer, no nos eches la culpa a nosotros. Que si tú no funcionaste en el Barça no fue por culpa del ADN. Bueno, de hecho sí fue culpa del ADN. Fue culpa de que no te quedaste y no apostaste por el ADN del Barça. Si tú hubieras apostado por el ADN del Barça, a lo mejor las escuelas hubieran sido muy diferentes. Pero no lo hiciste. Tú preferiste apostar por la épica. Porque Messi lo resuelva todo. Porque Suárez lo resuelva todo. Porque sí, tuviste a Messi en su prime. Tuviste a Suárez en su prime. A Piqué en su prime. A todos los jugadores en su prime. Y no los pudiste hacer campeones de la Champions. No los pudiste hacer campeones de la Champions. Que sí, que ganamos muchas ligas. Pero esas ligas las ganamos yo de entrenador. Porque Leo Messi está en su prime. Porque Luis Suárez está en su prime. No por ti, Valverde. Y luego también algo más que también dice acerca de la Raya Presa. Es como, bueno, cuando tienes tantos buenos jugadores, tú te tienes que acoplar a ellos. Y te habla un poquito así como, bueno, yo no mandaba nada en ese vestuario. Y entiendo que a lo mejor era muy complicado. Porque el presidente no te enseñaba ningún tipo de carácter. El presidente no estaba ahí. El presidente no hacía nada. Y obviamente los jugadores pesan lo que pesan los jugadores. A lo mejor fichar a Ernesto Valverde no fue la decisión correcta. Bueno, no a lo mejor. No fue la decisión correcta. Pero que venga Ernesto Valverde ahora a decirnos. Que el ADN del Barça no sirve. Que es una milonga. Y ahí es donde me molesta. Y ahí es donde me enoja. Porque si Ernesto Valverde hubiera marcado una época. Hubiera dicho lo que tú me digas. Pero misteriosamente Ernesto Valverde que no pudo hacer nada con el Barça. Que no pudo pasar. Tenía unos jugadores muy buenos. Ernesto Valverde no potencializó a la plantilla. Ernesto Valverde simplemente sobrellevó a la plantilla. Ernesto Valverde tenía una plantilla espectacular. Ernesto Valverde ganó lo que ganó por los jugadores. Pero él no hizo ningún cambio. Porque obviamente todos los entrenadores buenos necesitan buenos jugadores también. Y lo ha dicho Pep Guardiola muchas veces. Pero tú tienes que hacer el cambio. Tú tienes que ponerlo en una posición táctica para que el delantero, para que el jugador mejore. Y Ernesto Valverde no te mejoraba a nadie. Y ese es el problema. Que le pregunten a Xavi. Que le pregunten a Pep Guardiola. Que le pregunten a Luis Enrique si lo del ADN es una milonga. Que le pregunten. Y te van a decir. No, ¿cómo que es? En el Barça tienes que jugar bien. Tienes que ganar y tienes que gustar. No nos sirve y no nos basta con solamente ganar la épica. Eso no sirve para nada. En el Barça los culés somos bien. La sabemos de fútbol. Sabemos perfectamente que en el Barça no solamente te sirve eso. Tienes que ir a por el partido. Tienes que ir a ganar. Y eso. Eso sí es importante para los culés. Y eso. Eso, Ernesto Valverde no es una milonga. Pero bueno gente. Ustedes dejen en los comentarios qué les parecen estas palabras de Ernesto Valverde. Les indignan como me indignan a mí. Déjenme los comentarios. Ya saben que siempre. Siempre los leo. Muchas gracias. Y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.